Sin entrar en demasiado detalle sobre lo sucedido, la actriz dejó entrever que ser esposa del escritor de la superserie le pasó factura durante las grabaciones. Pero antes de comenzar el video te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. La muerte de la felina durante el final de la quinta temporada del Señor de los Cielos fue una decisión que tomó la propia Marisela González, la actriz colombiana, quien es esposa de Luis, escritor de la serie, pidió a su pareja que sacara el personaje de la historia. Así lo reveló recientemente la intérprete de 51 años. En una entrevista, la salida mía del Señor de los Cielos fue todo un evento porque bueno, no puedo entrar en detalles, pero a raíz de situaciones que se presentaron le dije me matas, confesó. Era un personaje que estaba fuerte, que lo quería, pero hubo allí cosas que yo llegué a la conclusión de que mira sabes qué, es mejor que yo no esté. Sin entrar en demasiados detalles sobre lo sucedido, la actriz reconoció que fue un movimiento que había que hacer, tanto por él como por mí, pero sobre todo por él. Marisela, que lleva 15 años casada con el destacado escritor venezolano, admitió que a lo largo de su carrera ha tenido que batallar en el set contra el estigma de ser la esposa de, ya que algunos compañeros ven su participación como una amenaza por su vínculo con el escritor. Lo sentí en su momento y sobre todo, viene de personas ignorantes, ni siquiera de las personas propias de la industria, que son los que te dan el trabajo, pero sí, la gente que quiere decir cualquier cosa. Aseveró la actriz detrás de la felina, quien reconoció que debido a ello, siente una mayor responsabilidad a la hora de llevar a cabo su trabajo. El trabajo es doble, el esfuerzo es doble, la presión es triple, la angustia es enorme y no solamente eso, sino tratar de llevar con las mismas personas que están tratando de atacarte y que están tratando de sacarte al camino a como da lugar, porque sienten con tu presencia una agresión, porque son tan inseguras que se sienten, que llego yo y entrepisando fuerte, entonces ya van a perder y pierden la objetividad y atacan. Son muchas cosas las que tienes que tratar de sobrellevar en estos momentos, pero puede más tu profesionalismo. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos. No olvides de darle like al video y seguirme en Instagram. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!